Se va a prorrogar el estado de calamidad por 30 días, en lo cual... En Consejo de Ministros, el organismo ejecutivo prorroga por 30 días el estado de calamidad en los departamentos de Chimaltenango, Zacatepeque y Escuinta. Por la emergencia ocurrida tras la erupción del Volcán de Fuego el 3 de junio pasado, anunció Carlos Martínez Bolarte, secretario general de la presidencia. La justificación de la medida, según se conoció en la reunión del Gabinete de Gobierno dirigida por el Monatario Jimmy Morales, es debido a que persisten los efectos causados por la erupción del volcán, expresó Martínez. La prórroga del estado de calamidad pública, antereferida, se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por la erupción del Volcán de Fuego del 3 de junio 2018 y algunas condiciones que deben solucionarse y que originaron la emisión del decreto gubernativo referido. Seguimos manejando que en los tres departamentos se sigue con la alerta roja, lo que es Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeque, y alertas municipales en cuatro municipios, que es en el municipio de Escuintla, Alotenango, Zacatepeque, Yepocapa, Chimaltenango y Santa Lucía, Cozumalhuapa de Escuintla. Tenemos 3.646 personas albergadas en el departamento de Escuintla y Zacatepeque, con un total de 16 albergues. El estado especial se declaró el 3 de junio y a partir de mañana corre el segundo periodo, el cual deberá de ser conocido por el Congreso de la República para su ratificación. De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, la tragedia ha dejado 113 personas fallecidas, 197 desaparecidas, 186 viviendas destruidas y 750 viviendas en riesgo, entre otros daños. Para DSA, te informo, Noe Pires.